No tienes que decir Lo que tú piensas me da igual Deja de presumir Antes que hagas te extrañar Tanto que viviste Puedes hacer tierra Quizás es lo mismo Y siempre es algo anormal Te invito a una copa Que más calidad Tal vez sigo aquí Tratando al menos recifrar Alguien con quien viví Momentos que ahora ya no están Lo tanto que viviste Puede ser verdad Quizás es lo mismo Y siempre es algo anormal Te invito a una copa Que más calidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!